En el libro de Filipenses, Filipenses 1, Filipenses 1. Y quiero el día de hoy, ni siquiera les di el nombre ahí atrás, se han dado muy distraído, no sé qué traigo, han dado muy como ajeno, de repente me veo como perdido en Last in Space, como aquel programa que tanto me gustaba cuando estaba chiquillo. No ni siquiera les di el nombre, Chuy, de la predicación, se llama Hablemos de Confianza en Dios y de Gozo. Y quiero que leamos esta parte de la Escritura de Filipenses 1. Filipenses 1, del versículo 3 en delante. Y luego empezamos a compartir de lo que creo que el Espíritu Santo tiene para nosotros el día de hoy. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Sí, dice así. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Les voy a pedir que me acompañen, vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición. Espíritu poderoso de Dios, queremos darte gracias porque eres tú el que nos ilumina, el que nos abre el entendimiento, el que llena el corazón con la palabra de Dios. Y queremos pedirte que una vez más vengas y ministres nuestras almas, que podamos decir como el salmista bendice, oh alma mía, al Señor y bendiga a todo mi ser, tu santo nombre y que no nos olvidemos de ninguno de tus beneficios. Dios, pues tú eres el que sacias de bien nuestra boca, el que nos coronas de favores y misericordias, el que nos da fuerza como un búfalo, que nos permite elevarnos hasta el cielo como el águila. Espíritu de Dios, te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, que tu palabra, que tu presencia, que tu poder nos ayude a vivir confiadamente y que al atravesar esta vida lo hagamos con gozo, sabiendo que nos amas, que estás presente, que nos has dado de más, que nos has contestado muchas oraciones y las que faltan, Señor, estamos confiados en que lo harás en tu tiempo y para tu gloria. Guarda nuestros corazones, Padre, de esperar en ti, para que al continuar viendo tu gracia cada día de nuestras vidas, podamos darte el honor y la honra debido a tu santo nombre. Lo pedimos y recibimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Estaba Pablo en la cárcel y envía esta carta de una manera que espero nos ministre a todos al ver su dedicación, al ver la intensidad con la que él busca animar a la gente que está afuera a que estén llenos del gozo que él está. Yo no me puedo imaginar, yo no he estado en la cárcel, la única vez que estuve en la cárcel, estuve en la cárcel hablando del Evangelio, hablando de la Palabra de Dios y yo no me puedo imaginar qué es buscar animar a alguien que está afuera con toda la libertad y una persona de adentro que debería estar triste, desanimada, angustiada tal vez, esté animando a la gente que lo conoce. No, yo no me puedo relacionar con esto. Tiene que ser única y exclusivamente el poder de Dios en la vida de una persona. Eso es lo único que creo. Y déjenme les digo esto, les animo a que lo mediten después de que se vayan de aquí, que piensen en estas cosas, porque si el Señor me permite compartir más de ello, lo haré. Pero quiero hablarles de lo siguiente. Las predicaciones que hemos estado recibiendo nosotros en días pasados, yo estoy convencido de que el Espíritu de Dios es el que las ha estado poniendo en mi corazón para yo traerlas a ustedes, para los que estén familiarizados con ello. Los que no, lógicamente los animo a que visiten la página de Misión de Gracia y vayan a donde dice Recursos y luego Predicaciones, y ahí ven lo que hemos estado hablando acerca de cómo nosotros, al vernos ante la palabra de Dios, lo primero que nos muestra es nuestro corazón. Y si algo es difícil para nosotros como creyentes, en un momento dado es poder ver que en nuestro corazón hay necesidad de crecer, hay necesidad de cambios. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos sido justificados por la gracia de Dios y en ocasiones podemos, si no tenemos cuidado, caer en creer que ya llegamos, que ya estamos en esa perfección que en un momento dado, sin darnos cuenta, nos lleva a actuar de maneras incorrectas. Y estas predicaciones que hemos estado recibiendo las quiero traer a ustedes a la luz del consejo de Dios, y no digo de todo el consejo de Dios, porque sería una locura decir una cosa de esas, puesto que el consejo de Dios es toda la palabra, pero quiero traerlas a ustedes bajo esta lupa. Yo sé que en ocasiones las predicaciones nos retan, son fuertes, pero les quiero preguntar algo, no levanten la mano y no me contesten. Yo creo que aquí sería yo tal vez uno de los más consistentes en lo que voy a decir. ¿Cuántos de ustedes cuando estuvieron en la escuela tomaron clases que les caían muy mal? O sea, yo sé que muchos podemos levantar la mano. Yo prácticamente la escuela decía, ¿para qué vengo a la escuela? Me caía mal la escuela, me gusta ir a la escuela por la cosa de mis amiguitos y todo eso. Pero luego que empecé a crecer y empecé a ver las materias, o sea, detestaba la física, las matemáticas, la química, la biología, la historia. O sea, no estoy bromeando, esto es en serio. Me encantaba ir a talleres de estructuras metálicas y los burros. De vez en cuando la llevaba a Marta, era mi novia, desde la secundaria le iba a un burrito y ella estaba feliz. Y de repente me acompañaba y íbamos y los comíamos juntos, aunque ella era muy decente y no se las rodeaba como yo. Me acuerdo que me gustaba mucho el taller ese de estructuras metálicas, porque fue precisamente ahí donde hicieron un trinche. ¿Saben lo que es un trinche? Un tenedor del diablo. Más o menos como ese tamaño. Y tenía yo un vehículo cuyo asiento no tenía nada abajo y se podía guardar el trinche abajo del asiento. Y ese trinche yo lo utilizaba cuando alguien me volteaba a ver feo. Yo podía sacar mi trinche y podía picar a alguien. Si no había necesidad de mi trinche, pues traía mi cadena en mi encendedor. Una cadena larga, gracias a Dios que pocas veces la usé. Pero ese era mi placer, ir al taller. Marta tenía educación física y había un agujerito por la ventana, yo la veía. Entonces, ese era mi placer en la escuela. Las otras materias que sí me gustaban eran civismo, civismo. Pero realmente no me acuerdo qué más me gustaba. La cosa está en que estas materias que no me gustaban, lógicamente tenía que estudiarlas y tenía que ver a ver cómo le hacía para pasar, porque no me gustaba ser burro. Pero las tenía que estudiar y me ponía y ahí estaba, el seis. No había seis plus en Juárez o siete plus como aquí, B plus o A plus. No había tal cosa. Y conforme fue pasando el tiempo, pues lógicamente me daba cuenta que tomaba pedacitos de aquí, tomaba pedacitos de allá en cuestiones de lo que aprendía. Y una de las particularidades, eso sí, que tenía yo es que me gustaba mucho leer. Me gustaba mucho leer, no en la escuela, pero me gustaba leer. Y luego me fui dando cuenta que de las cosas de la escuela, que no me gustaban tanto, y de las cosas que leía, estaba el Espíritu de Dios trayendo a mi vida como blogs, como herramientas, como material que eventualmente sería utilizado, curiosamente para lo que hago, ¿no?, para hablar en público, para exponer. Pero cuando lo estaba yo tomando esas clases, pues yo no me percataba de ello. Ahora mis hijas, que gracias a Dios a ellas les gustó la escuela y les ha ido tan bien, que en una ocasión me preguntó Jaime que si no me sentía yo raro tener hijas que les fuera tan bien en la escuela, siendo mis hijas, les decía yo, sí, no más que tienen mamá y la mamá es muy trucha, les digo, pero les digo yo ahora, cuando me dicen, no, pues no me gusta tal materia o tal asignatura, les digo, ¿sabes qué?, son como material que Dios te está dando para que tú eventualmente lo que hagas en la vida lo hagas bien, son herramientas que Dios te está trayendo, aunque tú no vayas a ser química o bióloga o una científica. Entonces, vamos tomando de las experiencias de la vida, de las cosas que estamos aprendiendo y están siendo utilizadas por el Espíritu Santo para edificarnos y para prepararnos ante situaciones que nunca en la vida nos hubiésemos imaginado, ¿cierto?, ¿sí? Bueno, así es la predicación, así es la predicación. La predicación tiene elementos que en ocasiones pudieran ser no necesariamente muy agradables y no únicamente agradables, sino retantes, retantes por el hecho de que nos llevan a tener que tratar con nuestro corazón cuando hemos estado en una cultura que conforme más pasa el tiempo, más nos distrae de nosotros mismos. En esa plática que estábamos teniendo mi esposa y yo acerca de la cuestión de lo de la paternidad y las oraciones que Dios respondía, platicábamos acerca de la cuestión de cómo tanto en las escuelas les enseñan que el sexo y que las drogas y que el alcohol y que… una cantidad de temas. Cuando estábamos platicando, a mí se me hizo muy interesante sus observaciones, porque decía yo qué tragedia, qué tragedia, fíjense, o sea, esta es mi apreciación, puedo estar muy equivocado, qué tragedia que se nos han enseñado tantas cosas que están mal, se nos han enseñado tantas cosas que no debemos de hacer, pero se nos ha dejado de enseñar el cuidado de lo más importante que es de nuestro corazón. Nuestro problema con Dios, nuestro problema relacional no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Si nosotros, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 4.23 de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque dé el mal a la vida. Si hubiésemos sido entrenados desde pequeños a ver el cuidado que debemos de tener de nuestro corazón, yo creo, como dicen, que otro gallo nos cantaba, que nos iría diferente en la vida, ¿por qué? Porque hemos aprendido a tratar con el peor enemigo que tenemos, que somos nosotros mismos. Y Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, se pone a decirles algo que yo espero que nos afecte y que deje marcada nuestra vida. Porque está Pablo adentro de la cárcel y escribe diciéndoles que él no deja de orar con gozo por ellos, por los que están afuera. Está diciéndoles que está orando y dándole gracias a Dios por su fe, etcétera, etcétera. Pero luego dice algo. Dice algo que en parte lo quiero traer a ti, porque quiero que lo consideres. Y quiero que lo consideres precisamente ante los retos y desafíos que la Palabra de Dios te presenta. Les quiero decir esto, creo que ustedes lo saben y tengo la tranquilidad porque muchos de ustedes me han dicho, esa predicación era para mí y yo no he sabido nada de ustedes. Al menos en cuanto a lo que voy a predicar, porque voy a predicar lo que Dios está diciéndonos aquí, que quiere decir Dios de esto, que aplicación práctica tiene para nosotros el día de hoy. Pero yo no estoy pensando en ustedes cuando estoy predicando, estoy pensando en Él. Estoy pensando en que si mi predicación le va a ser agradable a Él. Porque si yo vengo y les digo a ustedes algo que aquí no dice, entonces por muy elocuente que pudiera estar mi predicación o mi exposición y a Dios no le agrada, entonces he cometido casi, casi un sacrilegio, aquí con la oportunidad que el Espíritu de Dios me da de pararme delante de ustedes y abrir la Palabra y decir, vamos a ver qué es lo que Dios dice, qué es lo que quiere decir esta parte de la Escritura. Y lo que les quiero traer es lo siguiente, es precisamente el versículo 6 de esto, hablando Pablo precisamente de que le da gracias a Dios con gozo. Se acordaba de sus hermanos con mucho gozo y luego menciona esto, dice, estando convencido, estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y una de las cosas más trascendentales de esta parte de la Escritura tiene que ver mucho con la manera en la que nosotros nos encontramos ante las situaciones de la vida. Las fáciles, las difíciles, las que nos retan y nos desafían a considerar nuestro corazón que en un momento dado no nos gusta. Que venimos a la iglesia y de repente decimos, sabes que eso está muy intenso, ¿por qué una predicación tan intensa si yo no voy a ser pastor? O yo no soy líder de grupo, o yo no soy evangelista. Pues no, pero eres hijo de Dios y la Palabra de Dios es para ti. El Espíritu de Dios está ministrando tu alma y tu corazón y la está llenando de muchas cosas que están haciendo en conjunto una sola, una sola. Aquello para lo cual tú fuiste creado. Y este es el espejo ante el cual tú te tienes que ver. Esta es la regla, como dice la Palabra de Dios, ante la cual te tienes que medir a que seas transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es. Y de la Palabra de Dios, la cual está llena de cosas tremendas. El otro día en un grupo de casa platicábamos acerca de los cambios de la vida y cómo te pueden sacudir y cómo de repente te hacen que estés triste y desanimado y cansado. Y me hacía una observación, una persona me decía, no, pero la gente de Dios no pasa por eso. No, sí. Curiosamente es la gente que más pasa por esas cosas. Es la gente que más afectada se ve. Y así hay un mención precisamente de un Salmo, no lo voy a leer ahorita, no lo voy a leer ahorita. Ni se los voy a decir para que no lo busquen ahorita porque luego no me ponen atención. Es un Salmo que yo cuando leo digo, ¿qué es esto? ¿Quién escribió esto? Pues lo escribió David. En un estado que yo digo, Caramba, ¿este es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Y escribió este Salmo? Sí, ese. Y hay escenas de la Biblia que decimos, ah, caray, pues a mí no me gusta leer. Hay cosas, así como el libro de Lamentaciones, que de repente lo vemos y le damos la vuelta y nos vamos a un Salmo. Glorioso y victorioso es tu nombre, Señor, y me has visitado y me has llenado de favor para la gloria de tu nombre. No, esos son los que nos gustan. Y nos vamos con muchos elementos de la literatura bíblica que vienen a nuestras vidas y de repente decimos, ay, caray, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que el Espíritu de Dios te quiere enseñar quién es Dios y quién eres tú. Y Pablo les dice a los filipenses, ¿saben? Quiero que sepan que Dios ha empezado a hacer en ustedes una cosa. Ha empezado a manifestarse a ustedes haciendo una obra que ustedes no pueden hacer. Es una obra que viene del cielo, que es la transformación a la imagen del Señor Jesucristo, en la cual está muy involucrado. Está tan involucrado que tú antes de que llegaras a conocer al Señor Jesucristo, Él ya había empezado a trabajar en tu corazón. Ya había empezado a trabajar en tu corazón. Desde antes de que tú vinieras a los pies de Cristo y le dijeras, Señor, yo rindo mi vida, yo reconozco que tú eres el Señor Jesucristo, el que resucitó a los muertos, yo pongo mi fe completa en ti, ya el Espíritu Santo ya había estado trabajando en ti desde hace muchos años. Y Pablo les dice, yo estoy convencido de eso. Estoy convencido que el que comenzó en vosotros, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es un Dios que deja las cosas a medias? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos plenamente convencidos de que si Dios empieza algo, lo termina, ¿cierto? Y para muestra, tenemos todo el firmamento y todas las galaxias y todo lo que hay. Que de hecho, ya ven que los científicos dicen, sigue expandiéndose el universo. Recientemente leí una observación de los científicos, dicen, parece que sigue habiendo más cosas que se siguen formando. Pues sí, como la humanidad, con dos personas, nosotros somos siete billones, Dios dice, vamos a hacer esto, y sigue creciendo su obra. No deja absolutamente nada a medias. Aunque tú en tu caminar de repente te topes con la palabra de Dios que te reta, o con dificultades en la vida que te hacen cuestionar si Dios está presente en ti, si crees tú en un momento dado por lo que te está pasando, que Dios se ha olvidado de ti, si tú crees que lo que Dios había empezado en tu corazón, a lo mejor ya Dios ya no te voltea a ver, dice Pablo, yo estoy seguro, completamente convencido de que Él, que empezó la buena obra, la va a perfeccionar. Ahora, te topas tú con materias que no te gustan, ¿cierto? Te topas con materias que no te gustan, te topas con situaciones en la vida muy difíciles, cáncer, muerte, desempleos, tristezas, cambios físicos, edad, soledad, etcétera, etcétera. Y dice uno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me decía, decía don Julio que se le había hecho muy larga su vida, se le estaba haciendo muy largo este camino, dice 94 años, y en una búsqueda de cuidado, de confort a su esposa, digo, ¿y usted también piensa eso, Lupita? Me dice así, me dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos deja tanto? Le dije, le voy a decir lo que yo creo, le voy a decir lo que yo creo, lógicamente no se puede comparar su edad con la mía, cuarenta y tantos años. Bueno, ustedes están de veras mandados a ser hermanos, o sea, no me pasan chance de nada, o sea, son cuarenta años. Ellos cumplieron setenta y tres años de casado, o sea, me faltan dieciocho años para cumplir setenta y tres años de edad, ya no he casado. Le dije, mire Lupita, a pesar de que todavía estoy joven, ya estoy envejeciendo, le digo, y me he estado dando cuenta de que entre más pasa el tiempo, más necesidad tengo de Dios. Ya no pienso como pensaba antes, no me siento como me sentía antes, no proceso las cosas, las cosas como las procesaba antes. Ahora, ahora las tengo que traer a la presencia de Dios, porque entre más pasa el tiempo, menos puedo yo. Y tengo que aprender a descansar en el poder de Dios, que se perfecciona en mi debilidad. Y le decía yo, le voy a asegurar una cosa, le voy a asegurar algo. Entre más pasa el tiempo, más ve usted en su esposo una necesidad de Dios, definitivamente. Es un constante estar pensando en estar, en su presencia. Digo, sí, le digo, no más que el proceso, el caminito, le dije, no deja de ayudarnos a desear más, estar con Él. Y estas cosas que en la vida nos suceden, las más difíciles, son precisamente aquellas que el Espíritu de Dios utiliza para recordarnos que Dios no está ausente de nuestra vida, que está muy presente, está no únicamente presente, está activo, perfeccionando tu vida. No la está haciendo mejor, la está llevando a la perfección. Y es Dios el que la está haciendo. Es Dios el que te permite pasar por cosas tan desagradables en ocasiones. Y sabes, yo creo que nosotros, nosotros aprendemos a ser misericordiosos cuando no tenemos a dónde voltear, cuando no tenemos opciones, cuando no tenemos de qué agarrarnos. Entonces, venimos a Dios y le decimos, Señor, si Tú no haces algo, yo no voy a poder hacer nada. como les decía la semana pasada, Pablo al llegar a ese como callejón, dice, tuve en mí una sentencia de muerte para que aprendiera a no confiar en mí, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, pensando Pablo que se iba a morir. Dijo, yo aquí me muero, ya de aquí no salgo. Y Dios lo saca, extendiendo su poderosa mano del cielo, y le enseña a que no confíe en Él. ¿De cuántas cosas el Espíritu de Dios no te ha sacado? ¿Y no te han llevado entonces a decir, Padre, que quiero darte gracias porque me sacaste de aquello que yo no podía salir? Está el Espíritu de Dios perfeccionando a su Hijo Jesucristo en ti. Y permite que te enfrentes a materias que no te gustan. Ahora que estuvimos en Orlando, en una de las predicaciones, a mí una cosa que me impactó mucho, mucho me impactó. yo no sé si el pastor John Piper, les digo si se dio cuenta, pero por supuesto que se da uno cuenta en ocasiones de lo que comparte, porque lo dijo así como muy de corrido. Dice, necesitábamos a alguien que creyera en Dios, que le creyera a Dios. Dice, ese fue Jesús. Las cosas más espantosas las pasó Él y no quitó sus ojos del Padre. No las quitó. Nosotros necesitamos a esas personas que continúan caminando junto con nosotros, que van modelando para nosotros, a pesar de sus dificultades, una inconmovible fe en Dios que está siendo perfeccionada por Él. A la cual, el Espíritu de Dios, inspirando a Pedro, le dice, vuestra fe más preciosa que el oro, que el oro. A los ojos de Dios, tu fe conforme está siendo perfeccionada, está siendo algo que Dios dice, ¡qué precioso cree! ¡qué manera tan hermosa de poner su confianza en mí! Estas son palabras de Dios. ¿No te encantaría que Dios expresara así y dijera, ¡qué preciosa fe tienes! que estás pasando por cosas, estás oyendo situaciones que no te gustan, pero que si tienes cuidado y las ves a la luz de la Escritura, sabrás entonces que el Espíritu de Dios te está hasta pasando por cosas difíciles. ¿Para qué? Para que aprendas a no confiar en ti, sino en Él que resucita a los muertos. Y que la obra que está tomando lugar en tu corazón, tú no la puedes hacer. Y si alguien en un momento dado piensa que la salvación se puede perder, pues tenemos entonces, o tienen, más bien tienen, nosotros no, a un Dios muy chafa. Porque si el que empezó la obra en nosotros, no la puede perfeccionar, entonces no sé en quién creen. ¿Cierto? El Dios en el que hemos puesto nuestra confianza es un Dios poderoso, que lo que empieza, lo termina, lo perfecciona. Nos lleva a una perfección que nos deja tranquilos. Y si tú te apropias entonces de la Palabra de Dios, la cual te está diciendo, esta es la convicción que debes de tener, que el que empezó en ti la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día que regresa el Señor por ti o el día que te llame a su presencia. Ese es el día de Jesucristo. Hasta ese día, el Espíritu de Dios va a dejar de trabajar en ti. Todavía no estás listo. Todavía el pan no se cose. Y la cosa curiosa de muchas cosas de las que disfrutamos en la vida, ¿saben qué tienen que ser metidas? A un horno. Tienen que ser metidas a un horno. Tenemos que venir a la Palabra de Dios y ver que la Palabra de Dios en ocasiones viene y nos confronta, porque es como una espada de dos filos que penetra y entra al corazón y nos lleva a ver que necesitamos el poder, la misericordia, la gracia de Dios para que entre más pasa el tiempo y más te envejezcas, por más kilos de cremas rejuvenecedoras que tú te compres, tú vas a seguir envejeciendo aunque no me lo creas. La crema más cara no va a detener el proceso. Te va a ayudar en el rato en el que te la pones porque luego los elementos te la van a tumbar, pero no te vas a dejar de envejecer. Y entonces, entre más pasa el tiempo, si en alguien más debes de tener confianza no es en lo que tú puedes hacer por ti, sino que el Señor Jesucristo ya hizo por ti en la cruz. Y es una obra completa, es una obra perfecta la cual nos regala para que la traigamos en el corazón. Pero, pero, el problema que tenemos es precisamente que nosotros de repente nos encontramos con estas cosas que les digo no nos gustan necesariamente, pero que tenemos que tratar con nuestro corazón para decirnos alma mía, le tienes que creer a tu Creador, le tienes que creer aquel que te está diciendo de qué se trata todo esto, tienes que amar esta palabra que es la que va a convertir tu corazón en la imagen de Jesús para que Él sea el primero entre todos de recibir la gloria y el honor. Ese es parte del propósito de Dios en tu vida. ¿Y cuántos de los que estamos aquí a la hora que nos encontramos en situaciones difíciles cuestionamos a Dios, nos apartamos de Dios, dejamos de recibir de Dios porque no vemos la gracia de Dios en nuestras vidas? Este hombre estaba en la cárcel, se los repito, la cárcel en la que Pablo estaba no tenía aire acondicionado ni tenía calefacción. Emerald todavía no existía, todavía no existían todos los programas de cocina que podían llevarle comida gourmet, no existían, no existía Walmart, no había 7-Eleven para llevarle un burrito ya hecho que lo pudiera meter en el microondas, no, comían y vivían de la manera más horrible, esas eran las prisiones de aquellos entonces. y dice cuando yo oro por ustedes lo hago con mucho gozo dice el versículo 4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros dice por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy dice Pablo llegó a ustedes el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo y a pesar de las situaciones tan difíciles que ustedes han vivido yo estoy tan lleno de gozo y lleno de gratitud porque ustedes tienen una comunión con el Evangelio de Dios que es precisamente el que nos lleva a estar juntos en la misma mentalidad dentro de la cárcel fuera de la cárcel pero todos con la misma expectativa no únicamente de confianza sino de gozo y va a ser Dios uso les digo de las predicaciones de los mensajes de tu lectura por supuesto creo que a la par de las predicaciones tu tiempo tu tiempo devocional con Dios tiene que ser más importante ¿por qué? porque aquí se te trae un banquete y vienes y comes de él y escoges y todo es una vez a la semana pero tu comunión en el Evangelio con el Señor Jesucristo debe ser uno que te está alimentando mañana tarde y noche todos los días de tu vida y es precisamente eso lo que el Espíritu de Dios va a utilizar para poderte llevar a tener esta fe inconmovible porque la palabra de Dios dice porque la fe que tú tienes llegó a ti por medio de una cosa ¿sabes qué dice la palabra de Dios? llegó por medio del oír la palabra de Dios la fe viene por oír la palabra de Dios entonces tú la oyes y respondes porque Dios te la está permitiendo escuchar y luego te regala algo aunado a ese escuchar el don de fe dice somos salvos por gracia por gracia el Espíritu de Dios nos salva Él te salvó y ahorita vamos a ver unas escrituras que te deben de llevar a tener una mayor confianza te salva por gracia sois salvos por mera fe y esto no de vosotros pues es un ¿qué dice? es un don de Dios es un regalo de Dios y lo dice no por obras para que nadie se gloríe no por obras para que nadie se gloríe sino por la obra perfecta y completa de Jesucristo por ti y esa es la que te debe tener a ti muy lleno de esperanza de confianza ¿por qué? porque alguien ya hizo por ti lo que tú no puedes hacer por ti ahora lo que está pidiéndote el Espíritu de Dios es que recibas la palabra de Dios que medites en la palabra de Dios en el vocabulario de la palabra de Dios cuando dice el que comenzó en vosotros la buena obra la palabra buena obra es una obra buena porque es Dios el que la está diciendo tienes que tener cuidado contigo mismo de que a la hora de que tú estás escuchando la predicación de la palabra de Dios y te mides en el estándar de la palabra de Dios no digas hijo man yo no puedo eso yo no estoy para eso eso está muy intenso eso está muy fuerte yo te quiero animar a que en humildad delante de Dios tú así le digas a Dios Señor esta palabra está fuerte para mí por favor tráela y confórmala a mi corazón y ayúdame a caminar en obediencia en lo que tú me has dado por gracia que no sea la palabra de Dios en tu vida algo que te lleve a ponerla en un estandarte tan alto que tú digas yo no estoy para eso me platicaba un pastor que se acercó un hombre se acercó un hombre y le dijo pastor ¿sabe qué? que ya no voy a venir a la iglesia y le dijo ¿por qué? le dije ¿sabe por qué pastor? porque no hay una tengo años viniendo a la iglesia y todo lo que oigo se me hace bien difícil es que mejor ahí nos vemos o sea esto es difícil sí, sí es difícil pero ¿qué no dijo el Señor Jesucristo que todo lo que Él hizo nos lo ha regalado a nuestro favor? ¿qué no dice que nos ha imputado su justicia y nos ha declarado justos delante del Padre eso es lo que dice tú debes estar con la confianza de que le entregaste tu vida al Señor Jesucristo naciste de nuevo ahora hay una evidencia tangible de tu conversión en la que la palabra de Dios tiene un lugar importante en tu vida el venir a la iglesia también lo tiene entonces tú puedes estar con esa confianza de que el Señor Jesucristo dijo Padre yo ya pagué por Él lo presento justo ante Ti yo me pongo a pensar en la economía de Dios el oír estas palabras y creerlas a mí me costaron me costó tiempo creer que Dios me había recibido como justo por la obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz me costó y en las ocasiones en las que de repente no me siento así como que ¿dónde están las cosas? digo yo Señor ayúdame tengo que venir y hacer memoria de la palabra de Dios y luego me trae a confianza pero hermanos yo no únicamente quiero que se quede esto en confianza sino en gozo en ese gozo que dice ahí la palabra dice siempre que me acuerdo en mis oraciones rogando con gozo yo no únicamente quiero que te quedes con la confianza de que el Espíritu de Dios ha empezado una obra en ti sino que la obra que ha empezado en ti la lleve el Espíritu Santo a que la recibas con gozo y la única manera la única manera que tú vas a poder disfrutar del gozo que viene del cielo es por la palabra viviente de Dios en tu corazón y les voy a leer un salmo les voy a leer un salmo dice se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también descansará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre el salmo 16 se alegró por tanto mi corazón porque en tu presencia Dios hay gozo el día de hoy tú lo sabes tú ya te diste cuenta que has andado buscando tener gozo y déjame nomás te digo de una manera muy breve enfrente o ante que nos estamos topando el día de hoy que está robando el gozo no únicamente los creyentes sino más aún de toda la gente que no tiene esperanza estamos compitiendo con un mundo que te está vendiendo que la belleza es lo mejor que puedes tú tener en la vida si tú no estás como quieres entonces afortunadamente empiezas a ser muy infeliz te están vendiendo a un costo muy alto que el éxito financiero va a ser el éxtasis de tu alma y entonces vas a ser feliz te lo están vendiendo y le está costando a la gente muchísimo dinero están las deudas hasta la pared de enfrente está la gente decepcionada de una búsqueda insaciable de un bienestar que creen que a la hora de que tengan tal cantidad o las deudas pagadas entonces van a ser felices están muy equivocados aquellos que están creyendo tal mentira está la propagación del ejercicio de una manera desmedida la palabra de Dios te dice de muy poco te aprovecha nunca me he metido a ver que dice esa palabra poco en griego porque a lo mejor quiere decir rete poquito a lo mejor pero estamos nosotros bombardeados con un mundo que te quiere tener terriblemente entretenido papás 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 de niños jóvenes tengan mucho cuidado con las tabletas tengan mucho cuidado con los teléfonos estaba leyendo de un niño adicto a la pornografía de ocho años ocho años imagínense ustedes nada más el reto el reto que trae todo este tipo de cosas a nuestras vidas que desafortunadamente porque el espíritu de Dios ha puesto nuestros corazones de eternidad como dice Eclesiastes y sabemos también dentro de nosotros como dice Romanos 1 que Dios hizo todas estas cosas la condenación que trae todo este mal todo este desenfreno todo este incansable deseo por estar entretenidos trae una condenación trae una dificultad cada vez mayor a cada uno de nosotros en relacionarnos de una manera correcta con Dios y a la hora que venimos a la palabra entonces tenemos más problema ¿por qué? porque batallamos en creerla porque nuestra mente no se puede concentrar no está aquí está divagando está confundida está autocondenándose con tantas cosas que tú has buscado en las cuales crees que vas a encontrar satisfacción y no está dice Pablo hermanos yo cuando oro por ustedes lo hago con tanto gozo ¿por qué? porque tienen una comunión con las buenas noticias del Evangelio de Dios esto esto es lo que en ustedes debe de producir el mayor gozo ¿saben por qué? porque saben perfectamente dónde van a pasar la eternidad y eso no nomás nos lleva como les digo a una confianza sino a un gozo el capítulo 15 el Evangelio de Juan el versículo 11 dice así estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros dice y vuestro gozo sea completo dice en el Evangelio dice dice el autor del Evangelio dice recibimos las palabras del Señor Jesucristo para que tengamos un gozo que esté completo que no le falte pero viene a nuestras vidas única y exclusivamente a través del Evangelio de Dios de las buenas noticias que nosotros tenemos tenemos espero debamos amar las palabras que vienen de la boca de Dios como ahorita que estábamos tomando la cena del Señor les digo a mí se me hace incomprensible que el Espíritu de Dios nos permita participar de algo celestial aquí en la tierra se me hace increíble así como se me hace también increíble cuando pienso que cuando estemos enfrente del Cordero le vamos a ver las manos agujeradas se me hace increíble que la maldad del hombre esté en el cielo ahí puesta para que todos los ángeles la vean que los pies agujerados del Señor Jesucristo ahí estén el costado abierto del Señor Jesucristo que ahí estén cuando se apareció ante Tomás le dijo ven Tomás pon tus dedos en mi ciudad aquí ven ven para acá ya había resucitado el Señor Jesucristo así está en el cielo y yo digo que glorioso que glorioso que no únicamente un evento como eso nos permita el Señor disfrutarlo sino abrir la Biblia y ver la Palabra de Dios aquí en la tierra y decir como le doy gracias a Dios por los hermanos y las hermanas que han recibido el Evangelio este es un gozo para mí porque no únicamente lo han recibido sino que han recibido también el poder de Dios porque Él es el que los va a llevar hasta el final de sus vidas por el poder del Espíritu Santo de Dios que hace una obra que tú y yo no podemos hacer pero que tenemos que venir a rendir nuestras vidas de una manera diligente y constante a decirle Señor es necesario que yo vengo y tú crezcas por eso le da hermanos por eso le da si tú llegas a vivir muchos años con el favor de Dios tú te vas a acordar de esto y vas a decir el Espíritu de Dios me ha permitido vivir esto hasta este día porque su palabra dice que todo obra para bien para bien de aquellos que aman al Señor Jesucristo entonces me preguntaría yo y como las experiencias tan difíciles de la vida las materias que no me gustan que yo tengo que tomar me van a servir en la eternidad tú no te imaginas de qué manera te van a servir pero te voy a decir tantito dice en el capítulo 8 la parte antes de llegar ahí dice que la creación gime la creación esta creación que la vemos muy bonito la vemos muy bonita las playas ahí de Cancún y las Bahamas y todo tipo las vemos muy bonitas están gimiendo por ser revestidas de la gloria que no va a pasar y lo dice y de la misma manera nosotros gemimos con gemidos indecibles nosotros también por dentro aquellos que conocemos al Señor Jesucristo estamos deseosos de ser revestidos de lo eterno donde no va a haber más llanto ni más tristeza ni más dolor y cuando hayas tú pasado por las experiencias más horribles de la vida cuando alguien te diga ¿por qué se me murió mi niño chiquito? ¿o por qué se me murió mi esposo? ¿o por qué me abandonó? ¿o por qué me quedé sin trabajo? ¿o por qué esta tragedia en la vida? tú vas a pasar a la eternidad y aunque yo sé que hay un gran abismo como dice la palabra y no vamos a poder ver tendrás motivos para vivir con un corazón lleno de gloria para el Señor por toda la eternidad porque esa leve tribulación momentánea produjo en ti un cada vez mayor peso de gloria por la gracia de Dios por la gracia de Dios este evangelio que dice Romanos 14 17 dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino es gozo y paz en el Espíritu Santo este evangelio que ha llegado a nosotros hermanos en el cual a la hora de vivir en él no nos va a exentar de dificultades y de conflictos en ninguna parte en la escritura te dicen que cuando tú te entregues al Señor Jesucristo vas a dejar de tener problemas de hecho te vas a encontrar con todo lo contrario dice el libro de los hechos dice es necesario pues que a través de muchas tribulaciones entremos a donde al reino de los cielos así dice dice el Señor Jesucristo en el mundo tendréis aflicciones pero confiad yo lo he vencido sin embargo una persona que tiene la confianza puesta en que el que empezó en ti la buena obra la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo a pesar de que el día de hoy a ti no te ha ido bien te debe de llenar de gozo porque no está pasando en vano la obra que el Espíritu de Dios está haciendo en ti no ha pasado en vano está el Espíritu de Dios trayendo esos esos building blocks ahí que te están dando para que tú puedas tener una mejor preparación en la vida yo les digo en mi casa que hay cosas de las que me arrepiento me arrepiento no haber respondido más pronto al Evangelio pero en ocasiones sí me arrepiento de no haber puesto atención en la escuela sí me arrepiento y a la hora que me arrepiento de ese tipo de cosas entonces digo yo ¿cómo puedo yo buscar reemplazar mi responsabilidad mi falta de respeto hacia mi madre sobre todo porque pues era para con quien yo tenía que quedar bien con mis estudios y eventualmente con mi esposa y con mis hijos estudiando la palabra estudiando la palabra de Dios que ha venido a ser a mi vida un refrigerio un placer y les digo nos permite entrar a todos al reino de Dios y tenemos que tener cuidado de no querer excluir dificultades ustedes saben algunos de ustedes habrán leído del profeta Jeremías las cosas tan difíciles que pasó Jeremías y me encontré un versículo que me encantó que gloria poder ver de un hombre que pasó por tanta dificultad decir así les voy a leer de Jeremías 15 16 fueron halladas tus palabras y yo las comí tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí Jehová Dios de los ejércitos fueron halladas tus palabras y yo las comí tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí Jehová Dios de los ejércitos dice en alguna parte que no recuerdo ahorita dice bienaventurado el hombre cuyo Dios es su salvación todo aquel que invocar el nombre del Señor dice no será avergonzado y yo los he hecho eso y lo he hecho yo invoco digo Señor yo invoco tu nombre sobre mi vida mi familia esta congregación Señor esta ciudad yo invoco tu santo nombre y sé que no sería avergonzado Dios ¿saben por qué lo hago? porque lo leí porque lo leí aquí y me encuentro precisamente con que la palabra de Dios cuando nosotros la tomamos y la creemos produce gozo en nosotros también en el capítulo uno de la primera de Juan dice estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo una y otra vez el Espíritu de Dios te quiere decir tú vas a pasar por dificultades pero tienes que confiar Dios empezó una obra en ti la está perfeccionando a los tesaronicenses el apóstol Pablo les escribe dice vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor fíjense lo que les dice dice vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación yo sé que en ocasiones vienes a la iglesia y vienes muy atribulado vienes muy desconcertado vienes hasta lo mejor bien peleado ¿cierto? una vez me platicaba una persona me dice ¿sabes que nos fuimos de la iglesia y del asesoramiento porque nos estábamos mi esposa y andando un tirote tremendo que mejor entramos dije de haber estado terrible me dice terrible fue un pleito mayor no nos pudimos ni bajar del carro del pleito tan fuerte que tuvimos y se perdieron la bendición podía el Espíritu Santo de Dios haber confortado sus corazones y haberles hablado a cada uno ¿cierto? como nos habla cuando venimos ¿amén? recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo que da el Espíritu Santo ¿tú recibes la palabra? y si en un momento dado te está causando alguna inquietud adentro de ti el Espíritu Santo de Dios dame ese gozo que solamente tú me puedes dar solamente tú me puedes dar este gozo Santiago dice en capítulo 1 versículo 2 hermanos míos gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas la verdad les voy a decir una cosa yo a veces no puedo hacer eso digo gozarme cuando estoy pasando por pruebas tribulaciones no lo van a hacer le digo Señor por favor me llevas no lo van a hacer en ocasiones le digo Señor y me acuerdo a Moisés cuando decía Señor mejor llévame no el apóstol Pablo dijo mejor es que me quede aquí por la obra es muchísimo mejor estar allá pero por la obra es mejor que esté aquí y he tenido que aprender a voltear a ver esos versículos en los que tengo que venir y decir Señor necesito que me ayudes a gozarme en medio de la tribulación en medio de la dificultad necesito y la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios es que Él hace mucho más allá de lo que pedimos o entendemos dice en el libro de Judas hace poco Jaime estaba comentando esta parte de la escritura que me me dejó pensando dicen Judas a algunos que dudan convencerlos a otros salvarlos arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor desechando aún la ropa contaminada por su carne y lo dice esto a aquel o sea aquí viene la doxología gloriosa de un hombre que entiende el poder de Dios a aquel que es poderoso para guardaros sin caída a aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y poder ahora y por todos los siglos amén a aquel que es poderoso para guardaros sin caída dice oye pero parece que me la paso en el suelo con tanta tropiezo que tengo en la vida no estás caído el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón por eso dice Pablo yo no me juzgo a mí mismo tengo quien lo haga ya lo hizo ya te declaró justo el Espíritu de Dios está obrando en nosotros y quiero ver dos cosas antes de terminar una de ellas les quiero pedir que lo vean porque es importante en el capítulo 24 de Lucas de dos hombres que caminaron con el Señor Jesucristo que de una manera para mí pues lógicamente muy relacional me relaciono con ello Lucas 24 Lucas 24 estamos viendo esta parte de la escritura que muchos conocemos de estos hombres que van en el camino de Maús y lo quiero leer lo quiero leer porque quiero que tengamos una imagen de cómo nos relacionamos con estos hombres que anduvieron con Jesús ustedes tienen la mayor gloria si saben eso bienaventurados los que sin ver creen ustedes son más bienaventurados que los hombres y mujeres que anduvieron con Jesús ¿sabían eso ustedes? hay un premio para ustedes bienaventurados porque creen sin haberle visto es que gózate por eso dicen en Lucas 24 versículo 13 dice y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada de Maús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? se fijan había pasado un evento el Señor les ha dado promesas más sin embargo ellos estaban tristes respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófal le dijo ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? entonces él les dijo ¿qué cosas? y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero a ver cuántos de ustedes tenemos peros en la vida nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido fíjense nomás esta historia esto está lleno de hijo dice aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraban todas las escrituras lo que de él decían llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos más ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dijo entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras hasta ahí vamos a leer no ardía nuestro corazón mientras abría las escrituras estaba no sabían que era Jesús estaban llenos de incredulidad estaban decepcionados desanimados estaban pasando una prueba bien dura y en la misericordia de Dios Jesús les abre la palabra dice no ardían nuestros corazones hermanos yo creo que en ocasiones nosotros sin darnos cuenta dejamos de creer a la palabra de Dios y nos familiarizamos con ella de tal manera que la abrimos y no nos hace nada no nos hace nada y te quiero decir algo necesitas necesitas invocar 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 el nombre del Señor y pedirle a Dios que sensibilice tu corazón y que nos sensibilicemos los unos a los otros y nos exhortemos a la hora de que estamos pasando por dificultades esa fue esa fue una reprensión de parte del Señor Jesucristo que les dijo insensatos tardos de corazón hermanos yo espero que nos deshagamos de tanta sensibilidad y tanto sentimentalismo y que a la hora que estamos pasando por dificultades podamos pues no decirnos insensatos tardos de corazón pero vamos a la oración vamos el domingo a la iglesia que puedo orar por ti que está pasando contigo animarnos los unos a los otros a que el gozo y la esperanza que el Señor Jesucristo nos ha dado no la perdamos por estar con las cosas de pero pero Dios no pero Dios no me estando la misma presencia de Dios en ti voy a cerrar con 1 Pedro 5 búsquenla por favor la obra que el Espíritu de Dios está haciendo en ti todavía no está terminada y quisiera que te voltearas a ver a ti mismo y dijeras Padre gracias que esta construcción que está llevándose dentro de mi corazón todavía no está terminada pero eres tú el contratista principal tú eres el arquitecto el que tiene los planos de mi vida y la está haciendo de una manera perfecta la va a perfeccionar no la va a dejar semi terminada la va a perfeccionar esto está haciendo el Espíritu Santo y el Padre ¿saben qué va a hacer? le va a presentar su iglesia a su Hijo Jesucristo como la herencia como el regalo y Dios Padre no le va a entregar una mala obra a su Hijo porque todas las cosas que han sido creadas han sido creadas para la gloria de su Hijo Jesucristo 1 Pedro 5 10 dice así pero el Dios de toda gracia detente en las palabras de toda gracia no de poca gracia de más o menos gracia de toda gracia de ese favor inmerecido que tú no mereces este Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo cien años te gustan ciento veinte si llegas a vivir ciento veinte Él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos y todos dijimos que amén vamos a pedir que inclinen sus rostros y vamos a darle gracias al Señor por su palabra por su Espíritu Santo Padre todo el honor y toda la gloria Señor por los siglos de los siglos queremos darte todas estas obras incompletas pero que están en las manos del perfecto creador del cielo y la tierra que nos admira y nos sorprende tu poder al ver tu creación maravillosa espectacular cuánto más cuánto más Dios habrá de traerte gloria tu Espíritu Santo en nosotros al estarnos perfeccionando en la fe a la cual tú le llamas preciosa Señor cuánto más dará gloria tu Espíritu Santo en nosotros al continuar transformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo a quien amamos sin haberle visto y a quien le damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos Amén